Agustín Rossi es el actual presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Oficialismo. Se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional de Rosario, pero dedicó su vida a la militancia y la actividad política, primero en la juventud peronista y ahora en el Frente para la Victoria. En la siguiente entrevista analiza, entre otros temas, el apoyo al proyecto de expropiación de las acciones de YPF. Estamos con el diputado Agustín Rossi, presidente del Bloque Oficialista. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, indudablemente le ha tocado ser presidente del Bloque Oficialista en distintos momentos del Congreso. Ciertamente este parecía ser el momento más propicio, pero creo que la última votación de una ley como la expropiación de YPF no esperaban semejante número. Si se tiene en cuenta cuántas veces había costado conseguir consenso en otras oportunidades. ¿Es un nuevo ritmo, un nuevo trabajo, una nueva forma en el Congreso? Bueno, está claro que nunca de las iniciativas trascendentes de la Presidenta se había logrado este nivel de consenso. 63 senadores sobre 72, 208 diputados sobre 257 diputados. Bueno, muestran a las claras que la ley de nacionalización de YPF tuvo un nivel de consenso contundente. En otras oportunidades habíamos avanzado y nos habían acompañado otros bloques, que por ejemplo con la ley de medios o con la ley de nacionalización de FJP o de nacionalización de aerolíneas argentinas, pero nunca habíamos pasado los 162 o 163 votos positivos. Me parece que este grado de unanimidad es un dato político relevante, a ser tenido en cuenta por cualquier observador de la política argentina, ya sea un extranjero o un observador interno de la política argentina, tendrá que tener en cuenta esta situación. Para nosotros en la Cámara de Diputados es un salto trascendente, porque la verdad que dejamos atrás dos años en donde cualquier iniciativa de nuestro gobierno era rechazada in límite por la oposición, por el solo hecho de ser una iniciativa del gobierno. Hasta hace muy poco, hace unos meses atrás, no podían aprobar el presupuesto. Bueno, efectivamente, hace un tiempo atrás, hace un año y medio atrás, no podíamos aprobar el presupuesto. Y me parece que esta decisión de bloques opositores, que se hayan permitido acompañar una iniciativa del gobierno, iniciativa que está presente en el acervo cultural e histórico de muchos de los bloques políticos no oficialistas, me parece que pone al debate político en un lugar mucho más alto. Creo que pone al debate político a la democracia argentina en un lugar que supera la lógica perversa esta de oficialismo-oposición. Ahora, ¿cómo es el trabajo político en la Cámara a partir de esta situación que muchos medios de comunicación, algunos periodistas, también gente de la oposición, ven a aquellos que votaron con el gobierno acompañando esta ley como una componenda, tal vez algunos con sospecha de una componenda espuria, ¿cómo hacer para hacer un trabajo político para que no se pierda este capital, que puede ser una oposición responsable donde acompaña las leyes que comparte y hace la oposición responsable que debe hacer? Los que se opusieron fueron los grandes medios de comunicación, fundamentalmente, o algunos editorialistas y columnistas y el partido que más responde a eso, que es el partido que mejor expresa la derecha en la Argentina, que es Mauricio Macri. A mí me parece que resulta hasta contradictorio, porque de esos mismos voceros durante años pidieron que haya acuerdos, que haya consenso, que haya políticas de Estado, y cuando los hay se enojan, digamos, y se enojan más con el partido de la oposición que genera ese consenso, digamos, que va en ese mismo lugar, que fundamentalmente fue el bloque de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, me parece que nosotros tenemos que dar una vuelta de página sobre esa historia. Cada vez más queda expresado esto de la Argentina virtual y la Argentina real. La Argentina real camina por un lado y la Argentina virtual es una Argentina que desean algunos, que no se condice con lo que pasa con la Argentina real. Y el gobierno va a seguir estando con políticas que permitan llegar a niveles de consenso. Bueno, en estos días seguramente se va a conformar la comisión que va a redactar y reformar el Código Penal y los dos legisladores que van a estar presentes son Ricardo Gil la Vedra y Federico Pinedo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y presidente del bloque del PRO. Le propongo una breve interrupción, después seguimos con la entrevista, ahora seguimos con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con el diputado Rossi. Indudablemente, lo que venía comentando anteriormente, antes de la pausa, tiene que ver con una nueva manera de, tal vez la oposición de comportarse. Pero la presidenta había anunciado en el discurso inaugural que se venía un tiempo de sintonía fina. No pareció muy fino lo de YPF, digamos, pareció bastante grueso, pero sí parece una profundización más que importante. ¿Cuáles son las leyes que necesita como para esa profundización hacerse y cuáles son las temáticas que abordarán esas leyes? Bueno, nosotros veníamos diciendo también de que sintonía fina fundamentalmente era para la presidenta que se terminen las avivadas en la Argentina, digamos. Muchos entendieron mal esa idea de sintonía fina porque dijeron, bueno, acá ahora viene el ajuste. Y nosotros estamos convencidos que el camino que tiene que seguir la Argentina es un camino de profundización de lo que venimos haciendo durante todos estos años. Cuando usted analiza, no lleva cinco meses, Cristina, de gobierno, cuando analiza todas las leyes que se aprobaron en este periodo, encuentra leyes fundamentales y trascendentes. La nacionalización de YPF, que tiene dos partes. Una parte es la nacionalización y otra parte es la declaración de interés público de la producción de hidrocarburos, que de alguna manera obliga a todas las empresas petroleras de la Argentina, sean YPF o no sean YPF, a ir detrás de este objetivo que es el objetivo del autoabastecimiento energético. Por eso se declara de interés público la propia actividad de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Pero hace un mes modificamos la ley orgánica del Banco Central, que era una modificación que existía de la época de la convertibilidad. Todo parece que hay cambios muy importantes. Claro, por eso le digo, donde el Banco Central era claramente un sostenedor del sistema monetario cuyo, sin involucramiento en la economía real, nosotros queremos un Banco Central más involucrado en la economía real, que tenga poder suficiente como para trabajar con el conjunto del sector financiero, para cambiar la orientación del sector financiero. ¿Será complementaria de esta ley que reforma la Carta Orgánica del Central una nueva ley de entidades financieras? Bueno, es un debate, es uno de los debates pendientes seguramente. Pero me parece que nosotros estamos en las vísperas de un... No en las vísperas, digamos. Estamos tratando de construir una sociedad distinta, una sociedad en donde el sector empresario también tiene que sintonizar la sintonía fina, por decirlo de alguna manera. Porque lo cierto es que nosotros necesitamos que el sector empresario reinvierta utilidades, reinvierta para que nos dé más crecimiento económico, con más desarrollo, con más inclusión social. Si nosotros tenemos un sector empresario que tiene una economía protegida, porque estamos fortaleciendo la sustitución de importaciones, que tiene un combustible más barato de lo que tiene internacionalmente. El precio del barril de petróleo se vende a 60 dólares en el mercado interno, 105 en el mercado internacional. Que tiene subsidios, que tiene línea de créditos accesibles, como por ejemplo los créditos del Bicentenario, que son prácticamente a tasa cero. O a tasa negativa, bueno, tenemos derecho de exigirle a ese sector empresario y a las corporaciones empresarias que la tasa de rentabilidad que se convierta en utilidades tiene que ser la menor posible. Y que el resto tiene que convertirse en reinversión y crecimiento del sector productivo. Este me parece que es el desafío de los próximos años seguramente. Y todas las leyes que nosotros tengamos que hacer para conseguir ese desafío lo vamos a llevar adelante sin ningún tipo de duda. A todo eso nosotros tenemos que ir generando cosas que nos protejan y que permitan que la Argentina siga creciendo. Muchísimas gracias, diputado. No, muchas gracias a usted. Fue el diputado Agustín Rossi que pasó por agenda pública.